Los colegios privados han retomado las labores educativas de 2020. Este sector cuenta con más de mil colegios que tienen en sus listas a 250 mil estudiantes. Yo les invito a unirnos en este trabajo, a tomarnos de la mano. Tenemos una tarea histórica por hacer y la oportunidad es una sola. Estamos muy seguros aquí en el EXAL que la única herramienta para salir de la pobreza es la educación. No existe otra herramienta, es la única. Aquí tenemos cientos de hechos de jóvenes de todo el país, de escasos recursos y que a través de una beca les cambió la vida. La deserción escolar es el principal reto a superar en 2020, pues el año anterior 20 mil estudiantes dejaron las aulas en su mayoría a causa de la violencia. Es una situación que no se supera en un solo año porque tiene diversas causas. Como ustedes saben, una de las principales causas es el desplazamiento forzoso. Necesitamos que el estudiante esté más adentro del hecho educativo y que el estudiante abandone lo menos posible la escuela. Debemos evitar la migración del estudiante. Los centros educativos del sector público iniciarán labores la próxima semana y la titular de educación explicó que aún no se ha cerrado el periodo de matrícula, pero ya se contabilizan más de un millón trescientos mil estudiantes a nivel nacional. Con imágenes de Everávalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.